Mi amigo el esquizofrénico Toma amigo, te compré esto para el día del amigo, espero que lo disfrutes Amigo? Ah, cierto que ni tengo Cuando las cosas no salen como esperabas Que me parta un rayo, pues si eso no es verdad Nah, guará, pues nos cayó el rayo aquí El mejor arquero de mi barrio Cuando tienes una casa con vista al mar Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? Tapa la pantalla, causa, causa Santo Dios, muñequito Alto ahí, queda detenido por exceso de facha Nah, mentira, pero decide rápido, pibe Dale like a este video y suscríbete al canal si prefieres a Diosito Ignora si prefieres a Kuno, decide rápido Cuando le están pagando a la bailarina equivocada Cuando te encuentras con Kibbutoski en la vida real Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos, beber algo Positos prohibidos Pero a tu verdad La parejita tóxica del salón El termómetro marca 43 grados Yo No puedo hacer tanto calor Mi madre El día de hoy vamos a hacer un caldo de papas con queso y rajas Calientito, bien sabroso Porque aquí está haciendo un frio que para que les cuente El perrito más tierno que verás el día de hoy Solo es eso Miles Un salvo de fe Amiga, hazte trenzas Mana, hazte trenzas Mira, este... Por el momento no me puedo hacer trenzas Por obvias razones No me quiero arruinar el aseado Pero me hice una colita ¿Alguien me puede explicar de qué trata este TikTok? Porque no entendí nada ¿Por qué le haces eso? Yo cuando el profe me pregunta ¿Y la tarea, joven? No, 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 aquí está ¡Nemem! ¡Nemem! ¡Nemem la perdí! ¿Qué? ¿De verdad, de verdad? No me había... Un ciego entra a una heladería El güey de la heladería Sé que no ves Todo lo que tengo pa' ofrecer Demasiado lleno pa' vender Nadie Unos gatos en mi azotea A las 2 de la madrugada Yo caminando Se cae un niño Mi cara Mi mente Intentando que mi amigo Se ponga celoso Yo intentando Que mi amigo Se ponga celoso ¿Sabes lo que me ha dicho el camarero? ¿Qué te ha dicho? Que soy muy guapa Y que sí tengo esta gran ¿Se le ha dado? No Me he sonreído y me he ido ¡Hombre! ¡Vamos a la cero! ¡Que va! ¡Que no! Tío, que no Tío, que no En serio Tío, que no Que no Que broma Que me gustas tú, joder ¿Qué? Que no, que dique, que dique Prendelo, prendelo Que estás haciendo calor loco Prendelo loco Ah, llégale No, manches Estos compadres superan ideas en 5 minutos, eh Cuando por fin estás al mismo nivel Que la persona que te enseñó a jugar Esto va a ser épico, papus Yo después de ponerme una crema Que rejuvenece 15 años Y tengo 14 No me siento bien ¿Estás bien? No sé ¿Qué está pasando? No sé Tranquilo No me quiero bien Tan feo está este tiempo Que hasta Quackity ya empezó a saltar en las combis Carteras, celulares, mochilas y todas las cosas Aquí en mi bolsa, eh Sin verla en la cara Porque si no me enojo ¿Eh? Por favor Ok Porque No manches, gente Se dieron cuenta que de verdad Tiene la voz de Quackity Qué miedo, ¿no? Ajá, cámara, mi gente Ya se la sabe Carteras, celulares Mochilas al frente Y sin verme a la cara No quiero perjudicarlos Nada más quiero En serio Está leyendo un papelito No, se parece a mí Cuando voy a exponer Porque Y rápido Porque si no me enojo Porque yo soy un asaltante Amigo, ni siquiera que sabes tu texto No, pues si quieres bajate Ve la práctica Y ya luego te subes a otra ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Es que soy nueva Mirada No, pues si sabes ¿Nosotros qué? O sea, mínimos Y nos vamos a saltar Hazlo bien O sea, a mí me dijeron Todo lo que hagas Hazlo bien Y ni siquiera sabes Exacto A mi papá lo encerraron apenas Vengo yo a sacar adelante a la familia No manches Entonces apréndetelo Bájelo y encuérenlo Bájelo Encuérenlo ¿Por qué? Porque un güey decía Encuérenlo No manches Hijo, ¿por qué ya no fuiste a jugar videojuegos con el Daniel? El Daniel ¿Hasta dónde creen que me cabe el micrófono? Los puedo sorprender ¿Qué? Es un tapón ¿Qué? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo ¿Qué viste? ¡Jajajaja! ¿Qué viste? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal!